¡Está contenta, me manda! ¡Está contenta, me manda! ¡Está contenta, me manda! ¿Qué es lo que le pasa a mi corazón? ¡Está contenta, me manda! ¿Qué es lo que le pasa a mi corazón? Y no te dicen que lloras en silencio Porque te amas, te miedes como un loco Y la deseas de una luna llena Él te desea y sueña con tus besos De contestarte tú Él comenzaste a llorar también De contestarte tú La matrimonial de mi corazón Y me dijiste que no podría ser Este amor que a ti yo me confeso Porque tú eres una luna en tu piedra Y que tu cuerpo y tus besos tiene el cuello Y comencé a llorar